Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, les presentamos un radar técnico elaborado en el dólar en Colombia, referencia USD-COP, para el día 9 de noviembre del año 2018. Estas son algunas referencias técnicas importantes, como son los soportes y resistencias que presenta el dólar, al igual que las diferentes tendencias, tanto en su marco de tiempo diario, semanal y mensual. Comenzamos nuestro radar técnico en el dólar en su marco de tiempo mensual, donde la resistencia técnica más cercana en este periodo de tiempo estaría ubicada en $3,300 y un soporte técnico ubicado en $3,100. Lo que era esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva al cista. Al analizar su marco de tiempo semanal, detectamos que después de una vela con sombra de techo la semana inmediatamente anterior, la oferta está tomando nuevamente el control, el índice de fuerzas relativas se encuentra en niveles de sobrecompra y el primer soporte técnico en este periodo de tiempo estaría ubicado en los $3,100. Recuerden que estaría correlacionado con su marco de tiempo mensual. Su primera resistencia en este periodo de tiempo estaría ubicada en los $3,200. La tendencia en este marco de tiempo semanal se encuentra al cista, correlacionada de manera positiva con su periodo mensual. Al verificar su marco de tiempo diario, detectamos que después de cinco días en poder de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, estableciendo un soporte técnico ubicado en $3,120. En caso de ruptura de los $3,120, su siguiente zona técnica estaría ubicada en los $3,100. Recuerden que este nivel técnico estaría correlacionado con su marco de tiempo mensual y semanal. Su siguiente zona de soporte estaría ubicada en los $3,070. En cuanto a sus resistencias técnicas en este periodo de tiempo, la primera estaría ubicada en $3,220. Esta congestión que vemos en este nivel, el dólar en este marco de tiempo diario permanece en una tendencia al cista. Es decir, que los tres marcos de tiempo presentan una correlación al cista. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.